Buenos días. A ver, esta proposición no de ley, como decía la compañera socialista, es hasta bonita. Podría ser un artículo de prensa. Es bonita. Yo pertenezco a una generación que tuvo mucho que ver con el antifranquismo, pero también tuvo mucho que ver con el movimiento hippie. Fue una mezcla un poco rara. Y nos gustó mucho la idea de las comunas. Nos gustó mucho y conozco mucha gente que vivió en comunas. Era bonito vivir en comunas, era divertido vivir en comunas, pero desde luego era una iniciativa que no tenía nada que ver con los poderes públicos. No me parece casualidad que en Holanda, precisamente, sea donde esta idea del cohousing ha empezado a prosperar. ¿Por qué? Porque si yo quisiera practicar el cohousing, tendría muy buenos amigos con los que ya he convivido y con los que sería muy fácil volver a convivir. Pero, sin embargo, en Holanda, donde yo tengo muchos amigos, recuerdo la abuela de uno de mis amigos que me contaba que cuando cumplió 65 años vino una comisión de, no sé cómo se llama allí, el consejo, el ayuntamiento, no sé cómo lo llaman, de motu propio, diciendo, ha cumplido usted 65 años y venimos a verla, a ver qué tal está. Y, entre otras cosas, le propusieron instalar, era una casa de dos plantas, donde había vivido toda su vida, criaba a sus hijos, y le propusieron esta especie de ascensoritos que se ponen en las escaleras y subes hasta arriba y varias mejoras. Y aquella mujer siguió toda la vida viviendo en su casa, murió casi con 100 años. Y ella comentaba, en este país da gusto pagar impuestos. Me parece todo ello muy relevante, aunque les parezca que no. Entonces, en esta PNL todo el cuerpo del asunto es bonito, es interesante, ya digo, parece un artículo de prensa, pero luego, en realidad, ¿qué se pide? Se piden dos cosas. Una, que se impulsen las ayudas para el acondicionamiento y adaptación del hogar, que, bueno, obviamente nos parece muy bien, pero luego lo que se pide es que se difundan los beneficios de las viviendas para personas, bla, 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 en servicios comunes. Entonces, a mí me parece que esto es como lanzar una idea flotante para que vaya cundiendo esta idea de que cada uno a lo suyo y cada uno se vaya buscando la vida porque la cosa viene fea, porque vamos a ser mucha gente muy mayor, el Estado va a dedicar muy pocos recursos y la gente que pueda, es decir, la gente que cuando llegue a mayor aún tenga una vivienda, no se la hayan quitado, no haya tenido que avalar a sus hijos con ella, etcétera, etcétera. Y tenga amigos y tenga un grupo de personas de su nivel cultural, social, económico, pues que se vaya diciendo que qué bonito es vivir juntos. Hay algunas películas, por ejemplo, y si viviéramos juntos, es un ejemplo. La gente que aparece ahí son todos clase media alta, desde luego. Me parece muy bien, pero esto de vamos a difundir esta idea de que es bonito… Señora de la Concha debe concluir. Vale. Quiero decir que si lo que nos están proponiendo es un aumento de los servicios públicos para las personas mayores de esta forma de cohousing o cualquier otra, reflejado en los presupuestos generales del Estado, nos parece fenomenal. Y votaríamos a favor. Si esto es lo mismo, pero sin financiación, nos abstenemos. Y si esto se trata de hablar de que la gente que tenga casa se junte y reúna su dinero, no veo que sea relevante en una comisión de congreso. Muchas gracias, señora de la Concha. Su tiempo concluido.